El Gobierno, ante todo, quiere terminar con los efectos negativos y distorsionadores creados por el déficit tarifario, y seguía para ello por una premisa que ha tenido que rescatar del ostracismo, la ortodoxia regulatoria. El Gobierno y este portavoz en particular vienen sosteniendo que la estrategia energética española deberá pivotar sobre, en primer lugar, la neutralidad tecnológica y, en segundo lugar, la protección a los ciudadanos. Gracias. Borreasta Decididaalexamader. Páfi Chatea. Señora Presidente. Iberiana López Chávez. Señor Presidente. Señor Presidente. Señor Presidente, cuando entenderemos Marguer items, el Estado de Executive Director del